La vida y el triste final de Troy Donahue Troy Donahue nació como Merle Johnson Jr. el 27 de enero de 1936 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, de una actriz de teatro jubilada y su esposo, quien era el gerente del departamento de películas de General Motors. Desarrolló un interés temprano en la actuación, pero sus padres no querían que se convirtiera en actor. Para complacer a sus padres, Donahue se inscribió en una academia militar en lugar de dedicarse a la actuación. Sin embargo, tras sufrir una lesión en la rodilla, fue rechazado por el ejército. A los 18 años se mudó a Nueva York y trabajó en la compañía cinematográfica fundada por su padre. Después de ser despedido de allí, estudió periodismo en la Universidad de Columbia. Troy inicialmente interpretó papeles menores en películas como El hombre de las mil caras, El hombre asustado, Los ángeles delustrados, Los monstruos monolitos o Por encima de todas las cosas. En 1958, apareció en la película criminal Live Fast Die Young. A esto le siguieron papeles en las películas This Happy Feeling, Voice in the Mirror, Wild Heritage, Monster on the Campus y The Perfect Furlough. En la década de 1950, el actor también apareció en varios programas de televisión, incluyendo The Californians, Wagon Train o Rawhide. Recibió buenas críticas por un papel pequeño pero efectivo en la película dramática de 1959, Imitación de la Vida, en el que interpreta a un tipo que golpea a su amada después de descubrir que ella es mitad negra. Ese año también tuvo una gran oportunidad cuando fue elegido para A Summer Place de Warner Bros. Donahue también tuvo un breve periodo como cantante a principios de la década de los 60 y lanzó un puñado de canciones, incluyendo Somebody Loves Me o Live Young, durante este periodo. En el año 1960, apareció en la película de desastres The Crowded Sky. Dos años más tarde, protagonizó el melodrama Susan Slade y la película romántica Rome Adventure. Troy Donahue firmó un contrato con Universal Studios en 1968 y apareció en Ironside, The Name of the Game o The Virginian en los años siguientes. Tuvo un papel en la serie dramática de la CBS, The Secret Storm, en 1970. Durante la década de los 70, apareció en muchas películas de bajo presupuesto, incluyendo The Last Stop o Sweet Saver. En 1974, el actor tuvo un papel secundario en El Padrino 2. Continuó apareciendo en películas durante las décadas de 1980 y 1990. Su último papel cinematográfico fue en la comedia del año 2000, The Boys Behind the Desk. De 1960 a 1962, Troy protagonizó junto a Lee Patterson, Van Williams y Diane McBain en la serie de televisión de Warner Bros. Surfside 6. Durante este tiempo también interpretó a Paris McLean en Paris, The Delmer Daves, una película sobre un joven, chico, de mentalidad independiente, y su padrastro, un magnate del tabaco, brutal. Entre 1962 y 1963, Donahue protagonizó el drama de detectives Hawaiian Eye con el director de un hotel llamado Philip Barton. El programa que también protagonizó a Mel Prestige, Robert Conrad y Anthony Esley en papeles importantes, fue un éxito entre el público. Troy Donahue se casó cuatro veces en su vida. Su primer matrimonio fue con Susan Placette, una actriz. La pareja se casó en enero de 1964 y se divorció nueve meses después. Antes de su matrimonio, Donahue se había comprometido con una mujer llamada Lily Cardell, quien lo demandó por daños y perjuicios afirmando que la había golpeado. El actor se casó con la actriz Valerie Allen el 21 de octubre de 1966. Allen solicitó el divorcio en 1968, acusando a su esposo de crueldad. El tercer matrimonio de Troy fue con Alma Sharp, una secretaria ejecutiva. Los dos se casaron el 15 de noviembre de 1969 y se divorciaron en 1972. Su cuarto matrimonio fue con Vicky Taylor, de 1979 a 1981. En sus últimos años, el actor estuvo en una relación con Zheng Gao. Donahue tuvo un hijo llamado Sun, con una mujer con la que tuvo una relación de corta duración en el 69. A finales de agosto del 2001 sufrió un infarto y murió tres días después, el 2 de septiembre de 2001, a la edad de 65 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Troy Donahue. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.